Este es el que lo tiene todo. Dice, preparamos una disolución mezclando 20 gramos de hidróxido de sodio, yo voy a poner soluto en 200 mililitros de disolvente que en este caso es agua. La densidad de la disolución es 1,13 gramos por mililitro. Calcula la concentración. ¡Chan, chan! Miedo, intriga, dolor de barriga. No, lo que termina en mente no es un nombre. Presionaba no es un nombre, es un verbo. ¿Los verbos cómo van a ser sustantivos? ¿Tú sabes lo que me está diciendo? ¿Tú sabes lo que me está diciendo? El nombre nombra algo que existe y el verbo es algo que tú haces. A ver, dime un verbo que sea sustantivo. Venga. ¿Y eso qué es? ¿Cómo? Ah, sí, eso... ¿El qué? Y ya, que de los verbos tú puedes sacar sustantivos. Por ejemplo, de... De... ¿Ves? De... O al revés, de perro, perrear. Perrea, perrea. ¿Qué más? De... ¿De qué? De los sustantivos que me ha relido. No, 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 te relía. Tienes una duda, una duda. Que... Que hay sustantivos que salen de los verbos. Porque sea una cosa. Por ejemplo, de... De nadar... Dame un sustantivo, que venga de nadar. Nadadizo. Nadadizo. Eso sería adjetivo. ¿De nadar? Nadador. Nadador es una persona. No puede ser un verbo. Nadador es una persona. Vamos a ver. Nadador viene de un verbo y de un sustantivo. Otro. De correr. Corredor. Es una persona. Pero un correr... Tú no puedes decir un correr, ¿no? O sí. ¿A quién tiene extraño o sustantivo o no? Son adjetivos. Tú puedes decir un ardiente. No. Un extraño. Bueno, sí. Pero sería una persona extraña. Y está bueno, me deja.